Bueno, aquí llegamos a la playita de Cherry Beach Claire Al lado del downtown de Toronto Estamos aquí a solo 5 minutos del downtown Y mira como se abre ya aquí el laguito Y esto que no es una playa bonita Hay unas más al estilo Miami Vámonos por acá Más al estilo Miami Súper anchas de tierra Allá al frente está la isla de Toronto Allá hay un ambiente espectacular Precisamente este fin de semana se está llevando a cabo el carnaval Que eso es una cosa de disfraces Por eso estás viendo gente disfrazada en el downtown Estos son miles de ríos humanos Que vienen hasta aún de Estados Unidos Allá la gente trae su barbecue, su picnic Vienen aquí en familia Y esto debería estar atestado de gente Hay espacio para todo el mundo Y eso que acá es la parte más sur de Ontario Y aquí hace más calor que mi pueblo Cada vez más hacia el norte Básicamente Donde estuvimos nosotros es aquí a 4 horas hacia el norte North West Lo que significa que el agua es más fría Que esta Pero no, la gente se mete Yo te puedo mostrar niños para ir metiéndose Porque están acostumbrados Y después de haber nosotros tenido aquí menos 30 Esto es nada Así es Originando ahora a orillas del lago Ontario Aquí muy cerquita al downtown de Toronto A 5 minutos Venimos aquí con nuestra amiga Marta Lucía Malu Hernández de Cartagena Con la familia Acabar de pasar la tarde Después de haber estado en el Pan American Food Fest Donde estaba Federico Martínez El chef Master chef de Colombia Aquí con Danielito Que él viene independiente Él se la solla solo Él es capaz de estar solito y solla Estamos planeando irnos aquí a 2 horas Sobre este lago 2 horas Para ir a las mil islas Que es otro programa soñado Que queremos hacer Y siempre lo hemos querido hacer Y aprovecharlo ahorita que tenemos vida Salud Y algún ahorrito De todo el esfuerzo que hemos hecho Con Ecomóviles S.A. Y con la Mercedes Doña Mercedes Así que vamos a aprovechar No les muestro mi cara Porque ya les he mostrado mucho Pero allá en la mesita Está mi señora Está Marlon Mis suegros Y Daniel Porque mi hijo todavía sigue con los cadetes Que cuando vengan 2 semanas Le tengo sorpresita en el garaje De un carrito usadito Para que sea su primer carrito A sus 17 años y medio Él pone la mitad Yo pongo la otra mitad Para enseñarle A que las cosas cuestan Para que así Las cuide un poquitico Papito No te mojes No te mojes Daniel goza Dejemos lo que goza ¿Qué hacemos? Vamos amor Que mañana vamos a ir a las mil islas Mañana vamos a ir a las mil islas En Kingston Llegando a Ottawa Vamos a ir a las mil islas Es un paraíso Un paraíso Mañana Si Si Dios quiere Vamos a ver Hasta la próxima amigos Bueno bienvenidos a las beaches De el East Del Danton de Toronto Aquí en Ontario Mira que lindo Mira Mira Como si fueran playas de mar Mira con bastante Canchitas de voleibol Todas estas son las beaches Y donde estuvimos hace ocho días El lago es totalmente azul Hermoso Sigue derecho Y acá todas estas casitas Es lo que vale La próxima Al semáforo a la derecha Que es la de Queen Para que vean un poquitico Como es la vida por acá Al lado de las playas De El lago Ontario Son casitas Muy coloriditas Muy bonitas Y costositas Aún las más viejitas Como estas Si Ya Allí volteamos a la derecha Unas Y mira Hacemos así Ahí está Ahí ya paramos Y Ya después nos dejamos llevar Del GPS Para la casa De ella Esta es Otra vez la calle Queen Street Por la que salimos Del Del Danton Ya les grabamos Ya les grabamos más Q Gardens Acá estamos Muy cerca De las otras famosas Beaches De Queen Street Por aquí a la derecha Aquí hacemos un tourcito Solo en carro Vamos a ver Si se puede Bajar uno Para una foto Nos tomamos la foto Y casi aquí hay gordos Pero no tanto Como en Estados Unidos No Eso si De eso no espero Que tanto En Estados Unidos Si hay demasiado ¿Tú conoces? Porque mi papá opera Personas jovenas Cuando en Estados Unidos Que se dio Es unido Como es posible En las familias enteras Y el año pasado Se quedó Impresionado Que aquí En la escuela De ella Es más calmado La gente se alimenta Mucho mejor Tiene que ser más Es que hasta En los restaurantes Sirven más poquito Si Porque en Estados Unidos Es impresionante Como sirven De exagerado Bueno Esta es la otra vista De una De unas cuadritas Acá son las mejores Las mejores playitas Y el que vive acá Pero Demos el trocito Primero Si ahorita Miramos Demos el trocito Primero En cama Pero si aquí Ya no las ves No sé Vamos a ver Ahí sube y baja Si sube Si Si Aquí tuvimos Una clienta Por acá A la derecha Bueno Otro regalito Por acá Mira que tranquilidad Aquí nadie Está preocupado Si le están abriendo El carro Cuantos carros De estos No estarán Sin el seguro Los garajes Los garajes Las casas Tú no ves Casi gente En las calles En las entradas Tú ves carros Y casas Pero donde está la gente La gente está adentro La gente Aquí hace vida Adentro O en la playa Pero en la cerita En las escalas Tú casi no ves gente Comadreando o algo No Esto está muy lindo Por acá Por aquí no puedo entrar Ok Entonces bájate por aquí Y te pones de subida Así Te vas de reversa Bueno aquí En las beaches En el east Del downtown de Toronto Acá Con la nueva nieta A ver pues Abrace a la nieta Manuelito Eso Se le creció La nieta Vea Y Danielito Le dio por irse Por acá Caminando hasta Allá está el muelle Y él dijo Papá Me grabas Me tomas foto Y él quiere salir En la piedra máxima Él quiere Hacer esa meta Entonces dejemos Lo que sea feliz Tú tómalo una foto Y yo lo grabo acá Ahí va Ahí van las piedras Ahí va Aquí estamos Con toda la familia Y nuestra invitada Que recién llega De Cartagena De Indias Marta Lucía Y vamos A recoger Blueberries Raspberries Y que más Y vamos a comprar Más horquita dulce Ya fuimos a Aulet Y acá está El ambiente Lila Y nos van a llevar En este tractor Es un programa Bien campeche Bien country Bien country Y vea Y los suegros Todoterrenos Ella está lista Siempre para lo que Haya que hacer Vea Vea Como la suben Y todo eso Vea Ay papi Este tractor Es para ir A recoger Raspberries Pero aquí Marta Lucía Está grabando A los que vienen De recoger Las blueberries Si Ahí dice Blueberries Todo está aquí Organizadito Y mire todas las culturas Mire asiáticos Asiáticos Y asiáticas Bueno Nos fuimos A recoger Blueberries Aquí en el Berry Hill Farms Las fincas De Berry Hill Mira como Aquí esto Y unas bellezas Por acá Y foto Foto T restre Monate Sabina Tres Tres Gracias.